Hola a todos, sean bienvenidos a este segundo video del curso de programación básica con Kotlin en este video vamos a hablar acerca de las variables en Kotlin como ya lo vimos en el video anterior, hola mundo para ejecutar nuestro código tenemos que tener esta estructura en la cual vamos a ejecutar nuestro código dentro entonces al igual que en Java y en la mayoría de los lenguajes de programación los tipos de variables que existen en Kotlin serían el entero, el flotante, doble, string, booleano, char y algunos otros los cuales son byte, long y los arreglos entonces pero para este video vamos a mostrar las más conocidas o las más usadas entonces para declarar una variable en Kotlin podemos hacerlo de dos maneras la primera es colocar antes del nombre de la variable la palabra reservada val la cual funciona como el final en Android Studio la cual es una variable que podemos declarar únicamente una vez y su valor no puede cambiar a lo largo del código del programa entonces aquí vamos a colocar una variable string la cual vamos a colocar hola únicamente entonces si yo quiero volver a asignar el nombre a esta variable no me lo va a permitir porque como ya se los mencioné esto funciona como el final en Android Studio aquí ya me marcó este error pero si yo quiero volver a asignarle un valor a mi variable yo colocaría la palabra reservada val y aquí ya no me marca error y me deja ponerle otra asignación a mi variable entonces vamos a colocar nuevamente val variable número 2 igual a no lo sé bola que tal entonces aquí si nosotros tenemos de antemano la palabra var o val en var podemos volver a asignarle valor a nuestra variable y en val no podemos volver a asignarle valor a nuestra variable entonces vamos a ver los tipos de variables aquí yo coloque simplemente como tipo python sin colocar el tipo de variable pero esto se puede hacer si nosotros hacemos lo siguiente si después del nombre de nuestra variable colocamos dos puntos y el tipo de variable en este caso string pues no me marca ningún error y yo aquí estoy diciendo que es una variable string si no se lo pongo automáticamente el id de Kotlin me identifica que tipo de variable es y si yo aquí le colocara int para entero pues aquí ya no me dejaría colocarle esto tendría que colocarle forzosamente un valor entero y si yo quiero reasignar mi variable forzosamente tengo que hacerlo con una variable entera de igual manera si yo no le colocase esto de todas maneras aquí ya me está identificando mi variable entera y me está pidiendo reasignar con una variable entera de igual manera si coloco una variable de tipo flotante no me lo aceptaría entonces vamos a colocarlo de esta manera vamos a colocar 24 y ahora vamos a ver vamos a dejar el tipo de variable para que nos quede un poquito más claro entonces vamos a dejarlo así vamos a dejar aquí su reasignación vamos a eliminarla vamos a dejarla en 24 y vamos a ver entonces si yo quiero declarar una variable de tipo double vamos a colocar double dos puntos doble igual a no sé 12.5 y aquí no me marca error vamos a hacer lo mismo con una variable flotante a diferencia de otros lenguajes en Kotlin necesitamos colocar la primera letra mayúscula del tipo de nuestra variable entonces vamos a colocar flotante igual a 12.5 bueno 12.2 y vamos a dejarlo en 12 para que no nos marque este error entonces aquí si nosotros queremos colocar el decimal tenemos que colocar la letra f mayúscula o minúscula para decirle o para identificarla como una variable flotante cuando estamos trabajando con variables double no es necesario entonces vamos a colocar una variable de tipo cadena y vamos a colocarle de tipo string igual a no lo sé one face ahora vamos a colocar una variable de tipo booleana y vamos a colocar como ya lo mencionamos con mayúscula en Kotlin para declarar una variable booleana si se podría hacer con la primera letra minúscula a diferencia de pipe ahora vamos a declarar el tipo de variable char bar dos puntos char igual a cualquier símbolo o cualquier letra en la variable char no podemos utilizar las comillas dobles utilizamos una comilla simple y ahora si colocamos un respectivo carácter si yo quisiese colocar dos aquí ya me marcaría un error entonces vamos a dejarlo así entonces vamos a ver nuestro tipo de variable de tipo byte y sería de tipo byte la cual podemos almacenar digamos un valor de cero entonces más conocidas serían estas variables en Kotlin entonces dando un breve y último repaso las variables las cuales antepongamos la palabra reservada val podemos volver a cambiar su valor las que nosotros antepongamos la palabra reservada val no podremos volver a resignar su valor similar a las variables final en Android entonces por último vamos a ver un arreglo entonces el arreglo de igual manera vamos a colocar val y vamos a colocar colores y vamos a colocar que sería un array o arreglo entonces vamos a colocar array y sería de tipo string y vamos a colocar que sería un array entonces vamos a asignarle el valor a nuestro arreglo de la siguiente manera si colocamos array off y sin punto y coma como ya lo mencionamos y dentro colocar los valores valores que nosotros necesitemos a diferencia de Java en la cual nosotros necesitamos colocar cuantos valores hay en el arreglo entonces aquí vamos a colocar por ejemplo rojo azul negro y no de esta manera podemos declarar un arreglo en Kotlin entonces si nosotros queremos imprimir estas variables pues igual lo podemos hacer con el que con el print que ya mencionábamos println y dentro colocaremos por ejemplo variable y dentro nosotros podemos colocar un símbolo de valor acompañado del valor digamoslo así del nombre de nuestra variable vamos a imprimir este 24 de aquí arriba y nuestra variable pues se llama variable entonces anteponemos un símbolo de valor acompañado del nombre de nuestra variable y si se dan cuenta aquí ya cambia un poco de color y de esta manera podemos hacer la concatenación al momento de imprimir nosotros el valor entonces ejecutamos nuestro programa y esperamos a que a que compile y aquí me imprime variable 24 la cual es el valor que nosotros le asociamos vamos a colocar colores a ver que pasa vamos a ejecutar esperamos a que compile y aquí no me lo está imprimiendo correctamente porque este es un arreglo la manera en la que nosotros podemos imprimir los valores de un arreglo sería haciendo uso de alguna posición colocando punto get y nuestra posición en este caso vamos a colocar la posición 1 vamos a ejecutar esperamos a que compile y aquí me ha me ha mostrado azul que equivale a la posición número 1 recuerden 0 1 2 y 3 recuerden que el 0 se cuenta como posición pues vamos a colocar el valor número 2 bueno 3 que equivale al último que sería verde y pues lógicamente nos imprimiría variable acompañada del valor de la posición 3 de nuestro arreglo que sería verde entonces de esta manera finalizamos nuestro segundo video del curso de programación básica en Kotlin con el tema de variables entonces espero que te haya quedado claro este tema pues esperamos verte en el próximo video en el cual estaremos hablando acerca de las funciones en Kotlin entonces yo me despido y nos vemos en el próximo video